¡Hey! Hola mis niños, muy muy buenos días, espero que se encuentren súper bien y pues bueno, ya listos y felices para poder ensayar la canción que nos va a tocar bailar el día del Festival de la Primavera. Por eso este video es tan importante que ustedes lo vean y que estemos ensayando juntos para que ese día del Festival nos salga súper 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 bien el baile, ¿verdad? Como las veces anteriores que hemos bailado y que nos ha salido súper genial, ¿verdad mis niños? Recuerden que para el día de la Primavera tenemos que disfrazarnos con algo alusivo a la Primavera. No es necesario que gasten en algún disfraz si tienen algunas orejitas de conejo o a lo mejor algunas alitas o si tienen a lo mejor un disfraz que ya ocuparon anteriormente, pueden usarlo. Me comentaban en la sesión que pueden tener en el disfraz de Batman o de Pirata, igual lo pueden ocupar mis niños, ¿verdad? Para que no gasten, ¿verdad? Muy bien mis niños, y pues bueno, vamos a empezar este video con toda la actitud, bien felices y bien contentos para bailar súper padrísimo. ¿Recuerdan qué canción íbamos a bailar? Sí, la de Lulú, la patita, ¿verdad? Pues muy bien, pequeños, ¿listos? Para comenzar nuestro baile. Vamos a aletear como patitos, a hacer como patitos con nuestras manos, cuac, 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 ¿de acuerdo? Vamos a mover las piernitas, la caderita y vamos a dar una vueltecita, ¿verdad? Así que pongan mucha atención al video para que se lo aprendan. Muy bien, pues vamos a comenzar la canción. ¿Listos? Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas con su cuac, 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 por aquí, por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas, Lulú, corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas? El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol. Hola, Lulú. Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo. Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas con su cuac, cuac, por aquí, por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas? El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol. Y sigue así hasta que salga el sol, y sigue así hasta que salga el sol.